Hola, hola gente muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo sobre los tanques de mi garaje, un vídeo de World of Tanks y pues eso, continuamos con el segundo capítulo, ya os he dicho que íbamos a hacer vídeos cortitos de unos 10 minutos más o menos para que no sea muy pesado el tema de, porque no a todo el mundo le gusta este tipo de vídeos y bueno, vamos a hacer los cortitos y vamos, continuamos revisando, estábamos revisando por Tier los carros que teníamos, habíamos terminado en el Sherman de Tier 5, mi carro favorito y que como podéis ver es el que más batallas iba jugadas, 1700, casi 1800 y bueno, vamos a ver ahora los que tenemos en Tier 6 y como no, empezamos por el Cromwell, un fijo en el garaje, este tenéis que tenerlo todos, yo tardé en tenerlo, lo odiaba mucho y aquí lo tenemos intentando subir, carro para jugar con los colegas en Tier 6, para las batallas de escaramuzas, no sé, un carro pero tremendamente aniquilador, de acuerdo, nos falta por ponerle las ópticas recubiertas, de momento, bueno, como la pasta que tengo y ya veréis más adelante, cuando hablemos de los carros de Tier 8 y 9, tengo muchos carros desbloqueados y que puedo comprarme, pero que no tengo interés por subir, como es el caso de, pues aquí la rama británica, ya lo tenemos desbloqueado, pero aún no me ha dado por subir la rama del Comet. El tanque, pues una pasada, sobre todo por el cañón, es poco preciso, se le abre mucho la retícula, pero a corta distancia y con esa tasa de fuego de 15,4 destrozáis, sobre todo cuando salís, dais una vuelta alrededor de un pesado y os largáis, un pesado, un antitanque, lo que sea, les podéis hacer un hijo de madera. O sea, un Wolfpack de Cromwells puede destruir a todo lo que se encuentre por delante, en su Tier y un Tier superior, pero lo que más hay que potencial en él, sobre todo, es el tema de, por eso digo lo de las ópticas recubiertas, es el tema del alcance de visión, mejorarlo un poquito con el tema de camuflaje, bombilla, ya habéis visto, ya no tenemos ninguna habilidad, así que de momento lo sufrimos, de momento no tenemos una buena tripulación y sabemos cuándo nos detectan, así que el tema de ir a detectar un poquito con él no es muy adecuado. Tiene una buena aceleración, una potencia específica de 22,87, lo cual hace que acelere bien y suba bien las colinas. Derrapa muy bien, es bastante maniobrable, es blandito, pero muy divertido de jugar y es un fijo, yo creo que en cualquier jugador que se precie a tener en el garaje. ¿De acuerdo? Ahí están aprendiendo su habilidad, la de francotirador, la de sexto sentido, frenada con embrague, conciencia situacional y subidón de adrenalina, aunque más bien le tendría que haber puesto, pero bueno, ya se lo cambiaremos, porque habrá que reentrenarlo tarde o temprano para poner mano de armas, a lo mejor lo del compartimiento de munición, porque vais a llevar más de un tiro que os van a fastidiar la munición, y el cañón también es bastante blandito, no tiene mantelete y lo que pegue por aquí os lo van a fastidiar. Pero bueno, tanque muy 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 divertido, lo llevamos con 45 balas normales, 16 premium y 3 explosivas que no sirven absolutamente para nada. Fijaros, aquí tenéis, vaya, a ver si lo hago bien, aquí está el cañón, tiene una penetración de 145 para 135 de daño, está muy bien, la bala premium 202 de penetración, muy 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 bien en su tier y en un tier superior, entráis prácticamente a cualquier cosa, y la explosiva se queda tremendamente corta, 175 de daño y 38 de penetración, en caso de que sea para pesados que no pueden olvidaros, lo van a absorber las orugas, es, bueno, a lo mejor para alguna artillería, pero no tiene una función más lógica. Para hacer de cap, pues utilices la antiblindaje, perdón, la de la premium, o, bueno, pues sí, puedes tener alguna de estas, a ver si tienes suerte, pero no suelen funcionar, ¿eh? ¿Qué más comentar? Pues un carro ágil y muy divertido. Bueno, nada más, vamos a cambiar, vamos a la FV, otro fijo en el garaje, otro fijo y obligatorio en el Clan Sidre, para tener el Arbeiu, que llamamos nosotros, un carro muy 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 divertido, una artillería con muy poco alcance, 500 metros, pero con un cierre de retícula rapidísimo y con una retícula pequeñísima, tiene una elevación de cañón que es una verdadera barbaridad, a creo que 45 grados, o sea, pegáis tiros que los pepinos caen prácticamente de pie, y a los que golpeáis, que están detrás de rocas o detrás de casas, se sienten seguros, pues con esto los machacáis. Un carro muy divertido, solo equipa un tipo de munición, que es la explosiva, vais a causar muy poquito daño, pero si lo colocáis bien, teniendo en cuenta la precisión que tiene este cañón, podéis apuntar a los motores de los pesados y les pegáis por parte elevada, y les pegáis el daño íntegro, un daño íntegro que ronda los 450 de daño, no está nada mal. Al resto de pesados, cuando les pegáis en torrete y demás, puede incluso a los tier 8 que no les hagáis nada, tier 7 muy poquito, y a los de vuestro tier, si les pegáis 100 de daño, es bastante. Pero bueno, como tenéis una velocidad de recarga de unos 11,4 segundos, como no exactamente la tengo en 11,4, por el tema de cómo están las tripulaciones que están con su tercera habilidad, el tanque hace estragos, o sea, estáis haciendo la puñeta al enemigo a base de bien. Y ya no os digo cuando vamos en manada de Arbellus, que vamos con estos de aquí, tres de estos amargan a un tier 8. Carro divertido, muy veloz, pegas aquí, corre 60 km por hora, bueno, 72, que se anda el animal, decía yo 70, 60, perdón, 72 km por hora, muy poco maniobrable, gira muy mal, eso tenerlo en cuenta, un truco para girar con él, dejar de acelerar y girar la torreta que tiene una pequeña desviación, unos gradillos que se mueve, y el carro girará mucho más rápido. No sé cuál es la razón exacta, pero es la única manera que gira, mucho mejor que si tiráis de freno de mano. ¿Qué más? Pues nada, la tripulación, aquí la tenemos a punto de terminar la tercera habilidad, tienen 1200 batallas, todos con hermano de armas, prácticamente terminando el camuflaje, el comandante que lleva la bombilla, indispensable, porque estáis a media distancia, estáis a 500 metros, y os pueden detectar, lo bueno es el tamaño, es muy pequeñito, detrás de cualquier roca, tú te puedes tapar de una roca y disparar por encima de ella, tranquilamente, algo que esté a unos 300 metros, o sea que, gracias a su elevación de cañón. Vais a estar cerca del enemigo, así que tenéis que aprovechar el camuflaje que tiene, que es fantástico, mejorándolo obviamente con los tripulantes y con la red de camuflaje. ¿Qué más tienen los tripulantes? Pues el frenado con embrague, por lo que os digo, es muy torpe, lo tenemos aquí con el ajuste de disparo, por el tema de mover la torreta, que no se abra mucho cuando cambiamos de objetivo, y pues aquí no tenía muy claro yo que subir, y subir reparaciones. La munición, jodio que me la fastidien, porque con los escasos puntos de vida que tenemos, de un tiro nos vamos a tomar por saco, así que poco me da a mí que me rompan la munición. Carro muy divertido, y que os recomiendo a todos, a todos, que lo tengáis en el garaje. Siguiente carro, este era un fijo en el garaje, y yo lo tengo ahora por cariño, más que por otra cosa. El nerfeo que le pegaron fue bestial, teniendo en cuenta que este carro, en la vida real, superaba los 80 km por hora, incluso hablaban de que algunos conductores de carros que llevaban el Hellcat, decían que habían puesto el carro a 80, 90. Bueno, está muy limitado, lo han capado totalmente, le han quitado muchísima movilidad, mucho radio de giro. La torreta era lenta, sí, pero bueno, el cañón era muy preciso, sigue siéndolo, pero perdió el factor movilidad, porque es un carro muy blando, de hecho es mucho mejor el T67, el tier anterior a este, el tier 5, muchísimo mejor, aquí lo podéis tener, aquí está, el T67 es muchísimo mejor, de hecho me estoy planteando volver a cogerlo. Y bueno, pues es una pena lo que hicieron con este carro. Lo machacaron sobre todo, os digo por qué, porque bueno, es un carro que ya es tremendamente blando, creo que es de los que menos blindaje tienen del juego, creo que tiene 12 o algo así, mira, 12, 12, 12 el chasis, o sea, es de papel, ¿vale? Yo creo que tiene, un Seat Panda tiene más blindaje que esto, y el coleguita lo machacaron del todo ya, en el momento que le pusieron solo 12 km por hora a marcha atrás. Este carro, llegabas a una roca, salías, disparabas y te echabas para atrás, ahora te puede costar la vida, tienes que, sales de culo, ya expones mucho tanque, te pueden joder el motor, y para avanzar hacia adelante, no, a este carro lo han destrozado, es una pena, actualmente lo tenemos al 82,52% para sacarse aquí la tercera estrellita, cuando en su momento estábamos en el 90 y pico, es un carro que es una pena, de hecho la tripulación que tiene ya no es ni la que tenía, esta era la que tenía el T28 Prototype, y que se la puse al Hellcat, porque el Hellcat decidí cambiársela al T30, que iba a jugar más con él, apenas jugó con él, es una pena, lo tengo simplemente por cariño, si no, ya lo hubiera vendido. ¿Qué más? Pues el TOG, el TOG, carro premium, que tenéis por ahí en la tienda, yo no lo he comprado, este nos lo dieron haciendo, no me acuerdo qué misiones, era un puñado de misiones, un coñazo, el único carro premium que tengo en el garaje que tenga matchmaking reducido, le tocan 6 y 7, eso sí, no juguéis en pelotón con nadie, no sé que sea con otro TOG, porque si no, para los que no lo sepáis, a los que sois nuevos, el matchmaking siempre se toma el que sea más elevado, si yo juego con un carro que le pueden tocar tieres 6 y 7, y mi compañero juega con un carro que le pueden tocar 6, 7 y 8, a mí me pueden tocar tier 8, ¿vale? Siempre vamos a ir a la alta, que es el caso de mi compañero. Un carro que, bueno, ya veis, es un trollebus, es lento, tiene... es que es una comedia de tanque, de hecho, este tanque tardaron tanto en el desarrollo que para cuando ya estaba, va a construir, ya estaba obsoleto en el campo de batalla, o sea que no llegó a ser efectivo, no sé si se hizo alguno... Bueno, un carro que, bueno, lo único que sí podemos decir es un saco de puntos de vida en su tier, es una bestialidad, ¿cuánto era? A ver si me acuerdo... no sé, a ver, lo tenemos por aquí... ¿Dónde estás? Que no te veo... a ver si está en blindaje... 1.400 puntos de vida, lo cual en su tier es una barbaridad. El blindaje es una mierdecilla, ¿vale? 76, 76, 50, algunos va a rebotar, pero bueno, vais a ser focus de artillerías. O sea, sí o sí. Y luego, aparte, que es que sois enormes, las cadenas demasiado juntas, gira muy mal, es muy lento... Y bueno, es un tanque, pues, para ir muy tranquilo, mientras estás terminando de cenar o comiéndote un bocata, vas con este, le das a la R, que tire pa'lante automático y ala, ea, el cañón... Bueno, pues lo llevamos equipado con la barra de carga y con las planchas antifragmentación. Era porque me sobraban en su momento. ¿Para qué os puede servir este tanque? Pues para entrenar, a lo mejor, tripulantes, para carros pesados británicos. Yo, como no estoy subiendo ninguno, no me es práctico y no lo juego absolutamente para nada. Pero bueno, a veces, para echarnos unas risas, como más de un compañero lo tiene por haber hecho la misma misión, pues lo jugamos, ¿de acuerdo? El cañón sí que está bastante interesante, dispara bastante bien, tiene una penetración muy aceptable, 271, es tremendamente peligroso con su munición premium, penetra 239, así que hace frente perfectamente a cualquier carro de tier 7 y pega 150 de daño. La tasa de fuego es de 12 disparos, así que recargamos bastante, bastante rápido, disparamos cada 4,3 y bueno, es un carro, más que nada anecdótico, poco práctico, en mapas abiertos estáis fiambres, en mapas urbanos no tenéis donde maniobrar, no sé, es para quedarse campeando en base, básicamente. Y bueno, hasta aquí el tier 6, vamos a pasar al tier 7, que el tier 7, vamos a ver lo que tenemos, aquí está, solo tenemos 3 carros, uno de ellos, ya os he dicho que era la despedida, simplemente me había quedado para terminar de sacar la segunda habilidad, no lo voy a hacer con el artillero, ya está desbloqueado el tier 8, el TPV, lo que pasa que aquí es donde viene el problema. Tengo tanto este carro para comprar este tier 8, como para comprar el siguiente Aloni, ¿vale? Este carro ya lo habéis visto, hasta hace poquito he subido un par de vídeos con él, un carro muy interesante, es parecido al 3485 soviético de tier 6, este es en tier 7, un poquito más de vida, es muy blandito, tiene muy mala depresión de cañón, solo 5 grados, pero equipa un cañón de 100 milímetros, que es bastante preciso, es bastante divertido de jugar. Me sorprendió, yo pensaba que siendo tier 7, como casi todos los 7, no me gusta ninguno, sí que me gustó, pero no me lo voy a quedar fijo en el garaje, simplemente lo tenemos aquí, para terminar de echar alguna partidilla, mientras decidimos si lo compro o no lo compro el tier 7 ya, perdón, el tier 8 ya, y mientras termino de subir a los tripulantes. Hombre, vais a tener que pasar por él, si os interesan los checos, porque el checo de tier 9 y el checo de tier 10 son muy buenos, y bueno, es un carro por el que hay que pasar, pero creo que no hay que quedarse con él. Vamos a ver el siguiente, aquí tenemos el T28 Conce, como yo digo, el tanque Coupé, un tanque que lo hemos conseguido gracias a las misiones, sacar la segunda tanda de misiones, carro entretenido cuando más, las orejas son su punto débil, el resto es bastante duro para su tier, el cañón, pues bueno, ahí anda, es de tier 7, no pasa como con otros carros que llevas un carro de tier 7 y tienes un carro de tier 8, o sea, un cañón de tier 8, no, este se queda un poquito corto, 181, las balas premium son de 224, teniendo en cuenta que te pueden tocar tier 9, ya que no tiene matchmaking reducido, se queda a veces bastante corto, pero bueno, digamos que enfrentándote a otros cazacarros, a unos carros medios, pese a que sea de torreta fija, esos 320 de daño echan para atrás a más de uno, el tiempo de recarga es bastante elevado, 9,6 para los 320 que... para el cañón que lleva, lleva un 105 milímetros, y bueno, también puede ser porque yo no lo tengo ni equipado, porque no le he comprado nada, hasta que no terminen la primera habilidad los tripulantes normalmente, digo normalmente, no controlo los tanques, no les compro equipamiento, es como castigo o que se curtan, primero que se curtan y luego los mejoro, sobre todo con este tipo de carros, no con los que... ah, mira, se me ha ido comentando, he olvidado, esta mierda que nos dieron haciendo no sé qué misiones, que se supone que cuando te rebota un tiro activa una habilidad que no tenemos muy claro cómo va, pero bueno, en fin, se supone que recargamos un poquito antes. Es un carro al que le van a rebotar mucho los tiros, tiene muy buen blindaje, 203 por el frente, 101 por el flanco, sois bastante blanditos, si os disparan aquí a los manteletes pues lo vais a aguantar bastante bien, pero si disparan a estas coaxiales que lleva aquí, que son ficticias, o a la parte de arriba, aquí os machacan. El frontal es plano totalmente, así que cualquiera que tenga más de 200 de blindaje, os entra de frente, por aquí va a rebotar mucho, pero ojito, porque aquí, por culpa de esto, os van a entrar muchos al conductor, va a ser uno de los primeros tripulantes que se os muera. Así que, bueno, un carro divertido, lo tengo, ¿por qué? Porque tenemos varios compañeros, a mí me gusta tener un carro de cada tier, para que cuando los compañeros de clan, o los amigos habituales con los que estamos jugando, siempre estamos subiendo tanques, entonces para cuando ellos tengan, que estén subiendo ese tier, tú tener un tier con el que jugar, así que en este caso, este es un T28 Concept, no lo voy a vender, un carro, un cazacarros de tier 7, bueno, lento, pero muy divertido, un diseño que no se asemeja al de ninguno, este cañón gira mogollón de grados, o sea, sin mover el tanque, tú puedes girar muchísimo el cañón, y, pues, un carro interesante, y sobre todo, pues, regalado tras mucho esfuerzo por conseguir esas misiones. Eso sí, no vale mucho repararlo, no es que se gane dinero con él, porque sin ser premio en tier 7, no es que ganéis mucho dinero, pero tampoco pierdes demasiado. Y el último carro que tenemos en tier 7, y con el que vamos a terminar el vídeo, es el Oni, Odor, que llamamos, a la rama japonesa, aquí llega Odor, lo llevamos equipado a nuestra manera, con las planchas de fragmentación, indispensable por el tema de las artillerías, es gigante el carro, lo llevamos con la cierre de retícula mejorado, la paella es inmensa, y la barra de carga, su recarga es lentísima, 19,4 ahora actualmente, con las mejoras, hay que tener en cuenta, lo siento Capitán Gongo, ahora mismo estoy grabando, lo llevamos con la primera habilidad hermano de armas, y ahí está aprendiendo camuflaje, frenado con embrague, porque va a ser bastante dura esta rama, en cuanto a movilidad, el cañón, pues a ver, yo lo llevo con el explosivo, mucha gente me dice que ponga este, yo lo llevo con el explosivo, porque me divierte llegar en plan Odor, un carro tremendamente pesado, con 200 de blindaje, la torreta, y el chasis con 175, a ver, la gente ve, muchos tienen dudas, ¿dónde pegaron? ¿dónde pegaron? vamos a ver, si le pegas a estas torretitas, normalmente le vas a entrar, teniendo en cuenta, que no le pegues a los cañoncitos, si le pegas aquí le entras, le pegas aquí le entras, y este cañón, es tremendamente blando por el lateral, no puede ladearse demasiado, pero tiene blindaje espaciado, así que, todo lo que disparéis por debajo de esta línea, probablemente quede absorbido, sobre todo si son balas explosivas, quede absorbido, una bala con bastante penetración, sí que entra, pero las explosivas, el espaciado lo detiene, si pegáis por encima de esta línea, le vais a entrar muy bien, y teniendo en cuenta su blindaje de 175, que lo puede angular un poquitín hasta 180, tener en cuenta, que es vuestro cañón, que penetración tiene, y cómo pegarle, lo jodido es pegarle la torreta, pero bueno, aquí arriba le entráis, y aquí en esta plancha, también le podéis entrar, aunque bien, bastante angulada, sobre todo si le pilláis así, como desde un poquito de altura, pegarle a esta plancha frontal, y a esta otra, ¿de acuerdo? Obviamente ya por el hojaldre, ni os cuento, ¿vale? Es objetivo 100% sí o sí, de artillerías, y de ligeros, tremendamente alto, si os pega un ligero bajo aquí, no podéis, no tenéis ángulo para disparar, un truquito, tiene poca depresión, sí, porque le molestan estas torretas, pero, si lo ponéis, por este ángulo de aquí, si sacáis el cañón por este lado, aquí es por el lado donde más podéis inclinar, el cañón de todo el tanque, problema que salimos así, tremendamente angulados, y lo que nos disparen, nos va a entrar, tanque duro, que dispara explosivas, 121, en su tier, podemos equipar las normales, 150 de penetración, para pegar 700, y la bala, perdón, esa es la bala premium, 150, y la bala explosiva, que tiene 75 de penetración, pero pega 910, esa es con la que básicamente, vamos la mayoría de las veces, lleva muchísima munición, para su tiempo de recarga, no os vais a quedar sin munición nunca, y bueno, pues un carro interesante, pero no para quedarse en el garaje, y como tengo desarrollado el tier 8, pues mi duda es, ¿me lo compro o no me lo compro? porque yo sé que el ojo, no va a ir mucho mejor, de hecho vamos a ir con lo mismo, y mejor allá en tier 9, pero bueno, en tier 8, ese no me convence, ya estoy en la duda, entre este o este, en que gastarnos el dinero, tengo más carros, tier 8 y tier 9, también desbloqueados, incluso de tier 10, así que no hay dinero para todo, tengo que pensarme, un poquito la jugada, pues bueno, hasta aquí este segundo vídeo, este se ha ido un poquito más largo, pero bueno, había más tanques de los que hablar, espero que os haya gustado, ya sabéis, dejar en comentar lo que queráis, si os gusta, si os gusta, y como siempre, pues un saludito, a los nuevos suscriptores, un abrazo para los de siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y vuestro apoyo al canal, y nada más, nos vemos por el campo de batalla gente, nos vemos en próximos vídeos, chao.